¿Se siente padre que nuestros conocidos quieran festejar con nosotros que nos vamos a casar? Mira cuántos regalos tenemos ya. Sí, porque de seguro están tan felices como nosotros. Ya falta muy poquito para el gran día. Ya casi está todo listo. Y lo mejor es que ya tenemos un lugar donde vivir. Bueno, un día será nuestro porque lo voy a tener que estar pagando por algunos años. Bueno, pero yo lo voy a hacer contigo porque estamos juntos en esta aventura. Y así será siempre. Alto. No quisiera, pero ya tenemos que irnos a nuestras respectivas despedidas de solteros. ¿Y es necesario? Yo quiero estar contigo. Yo también quiero estar contigo, pero ya tenemos el compromiso. Mi mamá hizo una pequeña reunión en la casa y de seguro tus amigos ya te han de estar esperando. Bien, está bien, pero solo lo hago por cumplir, ¿eh? Pero te portas bien, ¿eh? No olvides que te amo. Y yo a ti, mi amor. Desde que te conocí, te volviste en el sinónimo de mi felicidad. No, ya. Ya vámonos. A ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí ahora? A ver, a ver. A ver. Esto es para que lo uses en tu noche de bodas. Estoy segura que Víctor se va a desmayar cuando te lo vea puesto. ¿O no, chicas? Ay, sí. Iba a morir con mis encantos. Ya, ya, ya. A ver, sí. A ver, a ver. Ay, qué grandote. ¡Guau! ¿Ya tienes la voz? Sí, gracias, gracias. ¿Qué es esto? ¿Para qué quiero esto? Por si Víctor no se rinde ante tus encantos, lo desmayes con esto. Ay, mamá. Me daría tanto gusto que mi tía Lucero estuviera aquí. Estoy segura que se estaría divirtiendo tanto como nosotras. Mi vida, sí. Estoy segura que así sería. Pero la tenemos en nuestros corazones. Y así es que nos acompaña. Sí, Dinora, todas sabemos cuánto la extrañas. Pero ánimo, en unos días te casas con Víctor y se aman tanto que van a ser muy, muy felices. ¿O no, chicas? Sí, claro. Sí, tienen razón. Tengo que estar alegre porque no hay ninguna razón para estar triste. Y como dice mi mamá, a mi tía Lucero siempre la llevo en mi corazón. Bueno, ya, ya, ya. Pero vamos a seguir. Otro regalo. Choco, 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 choco Ahora sí, la noche se va a poner mucho mejor. Buenas noches, chicos. ¿Y quién va a ser el que se va a echar la soga al cuello? Aquí, el de Azulito. Así que tú eres el ganón. ¡Échale, Vic! Ya verás que será una noche inolvidable. Bienvenida. Hola, hay una mesa reservada a nombre de Candela. Sí, permítame, tantita. Sí, esa sería su mesa. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Tía? Tía Lucero, ¿eres tú? Soy Dinora, tu sobrina. Creo que te equivocas. No me llamo Lucero. Soy Candela. No, no, claro que no. Yo estoy segura que eres tú. ¿No me reconoces? Soy Dinora. No, la verdad no. Hace años sufrí un accidente que me borró la mente. No te preocupes. Mi mamá y yo vamos a hacer que nos recuerdes. No sabes qué alegría me da que estés aquí. Me voy a casar y solamente me faltabas tú para poder ser feliz. Ya vamos a volver a estar juntas, tía. Y ya nada podrás separarnos. Apenas no pude creer cuando Dinora me avisó que te había encontrado. Por fin. Fueron escuchadas mis plegarias. Perdón que no te recuerde, pero como le dije a tu hija, no recuerdo nada. Con el tiempo lograremos que vuelvas a recordar. Lo importante es que volvemos a estar juntas. Hermana. Hermana querida. Cuánto daño me ha causado esa traición. Mucho daño. Yo me opongo. André no se puede casar porque yo soy su esposa. Y tengo dos hijos con él. Malditos. Todos son unos malditos. Pero yo me encargaré de que nunca más le vean la cara a una mujer ilusionada. Todos son unos cobardes y la van a pagar. Todos la van a pagar. Malditos. Malditos. ¡Maldito! Cuánto dolor. No puedo con tanto dolor. No puedo con tanto dolor.